Buenas tardes, esta es la presentación de la asignatura Discapacidad e Inclusión, un curso que está orientado a desarrollar la empatía para poder comprender la problemática de la persona con discapacidad, entenderla como una problemática social y poder desarrollar ideas y propuestas de solución y de inclusión frente a las personas con discapacidad. Hola, esta es la presentación de la asignatura del curso Discapacidad e Inclusión, curso que está dirigido a comprender la problemática de la discapacidad y plantear propuestas de solución frente a ella. Hola estudiante, vamos a a continuación presentar la asignatura del curso Discapacidad e Inclusión. El curso Discapacidad e Inclusión tiene como objetivo que al final los estudiantes puedan tener como resultado de su aprendizaje la capacidad para analizar un caso problemático relacionado con la discapacidad y en un trabajo en equipo poder elaborar propuestas alternativas para abordar esta problemática desde las diferentes visiones, miradas, perspectivas profesionales. Los temas que trabajaremos en el curso son básicamente cuatro, que corresponden a las viñetas que están expuestas en el texto que vemos en la diapositiva. Como primer tema, dice barreras sociales, prejuicios, estereotipos y discriminación. Esto, este primer tema, tiene que ver con comprender que la discapacidad es una problemática que se genera básicamente con barreras sociales, por las barreras sociales. Y estas barreras sociales son producto de los prejuicios y los estereotipos. Asimismo, estas barreras sociales lo que producen es discriminación. Ese es el primer tema. Como segundo tema, tenemos los modelos de comprensión de la discapacidad. Los modelos de comprensión de la discapacidad nos hablan de las distintas formas como a través de la historia se ha entendido la problemática de la discapacidad. Y como hoy por hoy coexisten distintas miradas sobre la discapacidad que detrás tienen distintas formas de ver la justicia. Por eso dice modelos de comprensión de la discapacidad. El modelo social de discapacidad que es el modelo vigente. El modelo que está presente en la normativa de la discapacidad actual. Y como ese modelo se sustenta en una teoría moderna de la sociedad. De la sociedad justa. Como tercer tema, tenemos un recorrido al marco normativo nacional e internacional en materia de discapacidad. Y también una evaluación sobre cómo se lleva a cabo el cumplimiento de estas normas en el contexto local, es decir, en nuestro país. Finalmente, como cuarto tema, vamos a comprender ya problemáticas específicas y propuestas específicas frente a la discapacidad. Así tenemos la educación inclusiva, las medidas de acción afirmativa y el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Son estos los cuatro temas que vamos a abordar durante el curso. Ahora, respecto al sistema de evaluación, lo que podemos decir es que se desarrolla el sistema de evaluación bajo cinco notas. La primera nota es la evaluación de entrada, que es en la semana uno, que por cierto no tiene nota, pero está considerado dentro del sistema de evaluación porque es el requisito para luego desempeñar las siguientes evaluaciones y tener las siguientes notas. Después está la actividad llamada consolidado uno, que en el sílabo pueden ver el detalle. Se realiza en la semana cuatro y su porcentaje de evaluación es el 20%. Luego, en la semana ocho, viene la evaluación parcial, cuyo peso de nota es el 25%. Luego, semana doce, viene el consolidado dos, cuya nota es el 20%. Y en la semana dieciséis tendremos la evaluación final síncrona, es decir, digamos, va a ser en un momento, en el mismo momento para todos, y con un tiempo de inicio y de cierre delimitado. Esa evaluación final es la más importante y vale 35%. Ojalá que el curso sea de su interés. Ojalá que este curso de alguna manera cambie nuestra forma de ver la sociedad y de asumir responsabilidades frente a ella. Y ojalá este curso pueda ser un universo, ¿no? En el cual vamos a respondernos algunas preguntas que quizás no tenemos claras, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes cuáles son las verdaderas dificultades que enfrenta una persona con discapacidad? ¿Las dificultades estarán en él mismo, en el individuo, o serán dificultades creadas por la sociedad? Por otro lado, otra pregunta que podría suscitar interés, ¿no? Es la que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? ¿Existen formas correctas de referirse a las personas con discapacidad? ¿Influye, ¿no? En la vida de las personas con discapacidad, ¿cómo nos referimos a ellas? Este es un tema que se ha trabajado, que está presente en la sociedad, pero quizás no hemos profundizado teóricamente en él. Otra pregunta que puede ser interesante, la tercera, es... Ustedes se han preguntado si las personas con discapacidad pueden acceder al trabajo o a la educación junto a las personas que no tienen discapacidad. ¿Será posible esto? Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura, en esta experiencia de aprender. Bienvenido. Bienvenido al curso. Mi nombre es José Carlos Arruna Tey y voy a ser su acompañante, facilitador, tutor durante esta experiencia. Gracias. 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 Gracias.